Esteban González POS reconoce un cambio de actitud del gobierno tras la espantada de Carlos Lesmes. Pero advierte que el PP no se dejará presionar con cambalaches. Dicen que mientras hay vida hay esperanza. Y parece que la dimisión de Carlos Lesmes al frente del Poder Judicial, y la cumbre de este lunes en Moncloa entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo mantiene un resquicio para esa esperanza. Así lo ven, al menos, en Génova 13 tras la reunión al más alto nivel. El dicisecretario institucional del PP, Esteban González Pons, ha subrayado que el gobierno ya no les ningunea, y han acordado con el Ejecutivo darse una última oportunidad para jugar al todo o nada en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa posterior a la reunión que han mantenido el presidente del gobierno y el presidente del PP, y a la que también se han incorporado el mismo y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Según González Pons, ratificando lo que había dicho unos minutos antes Bolaños, el acuerdo de la reunión es el de darse una última oportunidad para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, tras el encuentro, Félix Bolaños había publicado un tuit en su cuenta de la red social en el que aseguraba que había habido avances para abordar la negociación con un nuevo marco que aportara independencia en la elección de los miembros del CGPJ. Pero según González Pons ese nuevo marco es el haber podido concretar que van a dialogar. En su opinión, por desgracia en este país decir que se va a dialogar es noticia. De hecho, ha considerado que esta vez, en lugar de salir ninguneados de Moncloa, se han encontrado con un gobierno que está dispuesto a hablar. Por su parte, el ministro de Presidencia ha asegurado que la principal conclusión de la reunión es hacer un último intento para desbloquear la renovación del CGPJ. Se ha acordado dar un último intento a la negociación para dar una solución rápida al bloqueo, y superar de esta manera la crisis profunda, ha explicado Bolaños, quien ha añadido que esta ha sido la principal conclusión. Para ello, ha dicho, el presidente del gobierno ha designado al ministro de la Presidencia como interlocutor, y se dijo ha hecho lo propio con Pons. Nos ponemos desde allá a intentar un acuerdo rápido para desbloquear una situación muy grave que dura ya más de cuatro años, ha concluido Bolaños.